Yo, para ser con él, felices como tú. San Marco capítulo 6, versículo 34. Ustedes verán lo que dice la Biblia, cómo está el pueblo cuando no se le predica la palabra del Señor. Y yo creo que eso es que está el mundo de hoy así. Y hace falta hombres y mujeres que prediquen la palabra del Señor, después que se tome en serio que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios es salvación, que la palabra de Dios es lámpara, que la palabra de Dios es necesaria de las semillas del reino. Escuchemos cómo dice ya San Marco 6, versículo 34. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. Pues estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles largamente. A ver, ¿cómo estaba la gente cuando no se le enseñaba? Como ovejas sin pastor. Y Jesús sintió compasión y comenzó a enseñarles largamente. El mundo de hoy, aquí entre nos, el mundo de hoy anda como ovejas sin pastor. Necesitada de que se le predique la palabra del Señor. Y hacen falta cristianos que sean capaces de predicar, como Cristo, la palabra de Dios, largamente. Largamente. A veces, mire hermano, a veces, este, yo sé que siempre hay excusas, ¿no? Y dice, pero es que no podemos, sobre todo en la iglesia, nosotros nos dicen que tenemos que predicar 5 minutos, 10 minutos. Y eso es verdad. Porque si no se predica la palabra del Señor, es mejor predicarlo lo más poquito que se pueda. Pero si se predica la palabra del Señor, la gente lo saborea, la gente lo gusta y la gente quiere, quiere, quiere. Si no, ustedes, ¿de dónde uno viene de tan lejos? ¿A qué vienen? Es verdad que yo soy guapo y eso, pero no, no es por mí. Es para escuchar la palabra del Señor. Esa es la verdad. El obispo me hizo reír, mi obispo, ¿no? Nos reunió, y les digo, estaba en la reunión de clero, y en una radio, una radio que nos, un señor que tiene dinero, montó una radio, y le dio permiso a la iglesia para trabajar allá. Y digo, el obispo, bueno, los sacerdotes que quieran, para que vayan a la radio, todos los sacerdotes que quieran, a predicar allá, eso sí, 5 o 10 minutos, más nada. Porque después de 5 minutos, 10 minutos, ya la gente se, se fastidia. Y me vio y me dijo, bueno, a excepción del Padre Toro, que yo a veces me pongo a escucharlo y se jala hasta 2 horas, y cuando me doy cuenta, 2 horas y no me he dado cuenta que perdí el tiempo. Bueno, no lo perdí, sino que estuve escuchándolo. Y él mismo decía, porque cuando se gusta la palabra del Señor, se pasa el tiempo que sea, y la gente lo disfruta, lo disfruta. Pero cuando no, es difícil, es difícil. Bien, Jesús predicaba largamente, porque estaban como vejas sin pastor. Esto es necesario, que nosotros veamos la necesidad que tiene el pueblo, como ovejas sin pastor, sediento de la palabra del Señor. Y para eso Jesús nos escoge a nosotros, hoy como escogió hace tiempo a unos hombres allá en Lucas capítulo 5, versículo 4 en adelante. Ustedes verán que Jesucristo un día escogió a unos hombres. Y adivinen por qué, cuándo fue que los escogió para una misión especial, que ustedes ya la saben. La misión fue, de ahora en adelante los haré, pescadores de hombres. Vamos a ver cómo fue esa situación. Porque si ustedes y yo vamos a predicar la palabra de Dios, es para ser pescadores de hombres. Para pescar hombres. Para pescar hombres. Vamos a ver, escuchemos. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. La multitud iba a escuchar la palabra de Dios. La Biblia muestra que cuando se predica la palabra de Dios, la gente acude, la gente asiste, le gusta. Siga. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Israel. Desde allí dio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían patado y estaban yendo alrededor. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Escuche. Terminó de hablar y dijo a Simón. Dale. Navega mar adentro y echen las redes. Navega mar adentro y echen las redes. Diga. Simón le respondió. La respuesta de Simón es clara. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. No hemos sacado nada. Siga. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Pero si tú lo dices, ¿en qué está creyendo Pedro? En la palabra del Señor. Si tú lo dices, observan cómo Pedro se centra en la palabra del Señor. Hemos trabajado toda la noche y no hemos logrado nada. Pero si tú lo dices, otra traducción le dice, en tu palabra, tiraré las redes. Si tú lo dices, observan la fe de Pedro en la palabra del Señor. ¿Y qué nos está diciendo teológicamente la Biblia? Que usted puede pasar toda una vida, como Pedro, toda una noche, tratando de pescar almas para Dios y no pesca nada. Pero en el momento en que usted se tome en serio la palabra de Dios, cuando usted crea en la palabra de Dios, entonces, dice la Biblia, ¿qué pasó cuando creyó en la palabra de Dios? Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que las redes estaban a punto de romperse. ¿Qué nos dice el Señor? Que ustedes y yo, por nuestra propia cuenta, no podemos pescar nada. Pero que si usted y yo creemos en su palabra, la pesca va a ser milagrosa. Y que toda la vida, sin predicar la palabra, sin creer en la palabra, va a ser una vida vacía. Pero que cuando creo en la palabra, es una vida llena, a plenitud. Siga. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón. Pero Jesús dijo a Simón. No temas. No temas. De ahora en adelante serás pescador de hombres. Cuando ya, Pedro, aprendió a creer en la palabra de Dios, ¿en qué se convierte? En pescador de hombres. Hasta que usted no crea en la palabra del Señor. Hasta que no deje que esa palabra de Dios te convenza. Entre aquí, a pesar que esté en contra de tus criterios y tu forma de pensar. Señor, hemos pensado, era el pescador, tenía experiencia. Hemos pescado toda la noche. Sumo, resto, multiplico y divido, no me da. Sé que no voy a sacar nada. Con mi experiencia no voy a sacar nada. Pero si tú lo dices, yo tiraré de las redes. Jesús necesita hombres y mujeres de esa clase. Y solamente los hombres y mujeres de esa clase que crean en la palabra de Dios, serán pescadores de hombres. Y si no, se morirán de hambre. En vez de pescar, ¿ustedes no lo han visto? Que hay gente en la iglesia que en vez de atraer gente, alejan a la gente. Ustedes no, los que no vinieron. Seguro, sí, ustedes no, ustedes no. Pero hay gente que en vez de pescar, alejan. En vez de sumar, restan. Y de eso está llena la iglesia. Porque todavía la palabra de Dios no ha hecho eco en su corazón. Que digo, en su mente y en su corazón. Todavía no ha hecho eco. A ver si ustedes y yo nos animamos, como Pedro, a creer en la palabra del Señor. No importa lo que usted piense. No importa su experiencia. No importa su pasado. No importa el tiempo que hayas perdido. Lo importante es que de ahora en adelante, tiraré las redes en nombre de Dios, creyendo en su palabra. Y así fue que comenzaron. Y ustedes vieron que ellos creyeron en la palabra y comenzaron a predicar y transformaron el mundo entero. Se convirtieron en pescadores de hombres. Pero recuerdan, ya leímos lo que ellos decían. No es correcto que abandonemos la palabra de Dios. Por eso pescaban hombres. No es correcto que abandonemos la palabra de Dios. Sino, iban a predicar la palabra del Señor con valentía, con coraje. Y así, iban agregando gente a la iglesia, predicando la palabra del Señor. ¿Ustedes no recuerdan el día de Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, de Hechos 2. ¿Se acuerda que reciben el Espíritu Santo y en Hechos 2.13, Pedro se levanta y se lanza un primer discurso y predica la palabra del Señor con valentía? ¿Recuerdan ustedes el versículo allí, luego el versículo como el versículo 40 más o menos? Busca el versículo de Hechos 2.40. Después de que Pedro se lanza el tremendo discurso, ¿qué pasa cuando él, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar la palabra de Dios? ¿Los ayudantes ya lo tienen? Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra... Los que... escuchen, otra vez. Los que acogieron la palabra... Otra vez. Los que acogieron la palabra... ¿Entonces qué era lo que Pedro predicaba? La palabra del Señor. Los que acogieron la palabra... De Pedro se bautizaron... Se bautizaron... Y aquel día se unieron a ellos unas tres mil personas. Cuando se predica la palabra de Dios, se suma, no se resta. Se unieron tres mil personas. Pedro creyó en la palabra. Pedro predicó la palabra. Al predicar la palabra, Jesús le permite que tenga la pesca milagrosa. La primer pesca, la primera predicación de Pedro es esa. ¿Y cuántos pescó? Tres mil personas. Por haber creído en la palabra. Y por haber predicado la palabra. Yo le confieso, hermano... Que el Señor me ha utilizado como instrumento para predicar su palabra. Y miles de personas a lo largo del mundo han vuelto al Señor. Unos diciendo, yo era pastor. Otro, yo era evangélico. Otro, yo era ateo. Otro, yo era mundano. Otro, yo era drogadicto. Yo era alcohólico. Yo era, yo era, yo era. Y la palabra de Dios ha hecho un trabajo en la mente y en el corazón. Ha transformado. Y muchos, o si no dicen, Padre, desde que escuché la palabra de Dios, mi vida cambió. Se transformó. El Señor va haciendo ese trabajo. Por un solo motivo. Porque yo creo en la palabra del Señor. Porque estoy seguro que es la semilla del reino. Y por eso, predico la palabra del Señor. Pero yo quisiera que ustedes se lo tomaran en serio. Y mire qué pasa cuando se predica la palabra del Señor. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Jesucristo nos da el ejemplo. Él viene y va a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué pasa cuando se predica la palabra del Señor? Eso también va a pasar. No crea que no le va a pasar. Y por eso tenemos miedo a predicar la palabra de Dios. Porque cuando se predica la palabra de Dios, va a pasar lo que le pasó a Jesús. Para la muestra, un botón. Y si le pasó a Jesús, a usted y a mí también nos va a pasar igual. Vamos a escucharlo. Entraron en Cafarnaúm. Entraron a Cafarnaúm. Y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y comenzó a enseñar. Comenzó a predicar el Señor. Comenzó a enseñar. Siga. Todos estaban asombrados de su enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Con seguridad. Con firmeza. Jesús conocía la palabra del Señor. Siga. Y no como los escribas. Y ahí había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu. Cuando se predica la palabra del Señor, mire lo que sucede. En ese lugar, había. Y estamos hablando del templo. El diablo se mete hasta los templos. Ajá. Había un hombre poseído por un espíritu. Siga. Impuro que comenzó a gritar. Y comenzó a gritar. Cuando Jesús comenzó a predicar la palabra, el diablo comenzó a gritar. ¿Qué gritaba Satanás? ¿Qué quieres de nosotros? Jesús Nazareno. ¿Has venido para acabar con nosotros? Mire, 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 mire. Teológicamente la Biblia dice que para acabar con el diablo hay que predicar la palabra. Y por eso el diablo no quiere que usted lea la Biblia. Y cuando usted se sienta a leer la Biblia, el diablo le pasa la cola suavecito para que sí. Y te da... O le pasa la cola de para acá y te... Porque el diablo sabe que si usted comienza a predicar la palabra del Señor, ¿Qué quiere con nosotros? Ha venido a destruirnos. Es la manera para destruir a Satanás. El padre de la mentira. Y la palabra de Dios es la verdad. Es la luz que disipa las tinieblas. Cuando se predica la palabra de Dios, se destruye a Satanás. Ya le decía, es como si cayera del cielo a la velocidad de un rayo. ¿Qué golpe más duro? ¿Qué quiere con nosotros? El diablo revida. El diablo revienta. Cuando usted predica la palabra de Dios, no es la gente de afuera. Es la gente de adentro. ¿Dónde estaba el hombre? Adentro en el templo. Lo mismo de la iglesia. Ahí van a explotar. Y son los que van a reventar. Y son los que lo van a criticar. Y son los que lo van a insultar. Si lo hicieron con Jesús. Si eso hicieron con el leño verde. ¿Qué no hará con usted que es seco? Ah, no tenga problema. No le pare lo que diga la gente. Debe saberlo. Debe saber a qué se enfrenta. ¿A qué se enfrenta? San Pablo Viva predicaba la palabra del Señor por diestra y siniestra. Y cuando predicaba la palabra de Dios, cuánto golpe le dieron. Varias veces le dieron 40 menos un azote. Y lo dejaban medio muerto. Y él se levantaba y decía, Gracias Señor, porque me permitió sufrir esto por el Evangelio. Ahora el Espíritu de Dios me muestra que me tengo que ir a otro lado. Aquí ya me golpearon, me voy para otro lado. Y no se ponía bravo, no se molestaba. Iba predicando la palabra del Señor. Así se convertía la gente. Así es que se convierte la gente. Pero usted y yo todavía no nos convencemos. Una vez estábamos en una reunión de clero. Y dijo el obispo, Padres, vamos a... El Papa está pidiendo que salgamos a evangelizar. Vamos a evangelizar. Adiócesis en salida. Vamos a evangelizar. Se escuchan propuestas. Se paró un padrecito. Y dijo, Monseñor, yo opino que si vamos a predicar, no llevemos Biblia. Porque la gente va a decir que somos evangélicos. Además la gente ya le tiene como pavor a la Biblia. Eso que se le dé a la Biblia a la gente, no. Mejor vamos y le decimos, Dios te ama. Y eso ya es una evangelización. Yo miraba y decía, estoy soñando. Estoy despierto. Yo no sé en qué escuela de teología estudió ese sacerdote. No puede haber predicación sin la palabra de Dios. No puede existir. Si la misma Biblia ya en hebreo, en romano capítulo 10, versículo 17, por el edad 17, 19, 17 y 19, dice que de dónde viene la predicación. Ajá. Muy bien. Vamos a ver, romanos 10, 17, a ver, si no es el 17 y el 19. Si no es blanco en negro. Así pues, la fe nace de una proclamación. De una proclamación. Y escuche. Y lo que se proclama. Y lo que se proclama. Es el mensaje cristiano. Es el mensaje cristiano. Es la palabra de Dios. No se puede predicar otra cosa. Porque si se predica otra cosa, no nace la fe. No nace la fe. El consejo de San Pablo, yo hoy se lo regalo a ustedes. San Pablo le escribe a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Ese consejo hoy se lo regalo. El que lo quiera agarrar, lléveselo. Es un gran tesoro. Lléveselo y cuídelo. Agárreselo. Si usted quiere ser un instrumento de Dios en su comunidad. En su parroquia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Ustedes podrán, podrán escuchar este consejo de Pablo a Timoteo. No permito. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús, nuestro Señor, por la confianza que tuvo al hacer de mí su encargado. Porque yo fui, en un comienzo, un opositor, un perseguidor y un violento. Pero Él me perdonó porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer. Y la gracia de nuestro Señor. Usted está leyendo en 1 Timoteo 4, versículo 12. Que nadie menosprecie su juventud. Que nadie menosprecie su juventud. Aquí para los jóvenes también. Aquí veo jóvenes. Que nadie menosprecie su juventud. O porque, en castellano. Porque a lo mejor usted está recién llegado a la iglesia. Y hay otros que tienen mil años en la iglesia. Que nadie menosprecie su juventud. Dale. Por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen. Ajá. Al contrario. Trata de ser un modelo para los que creen. Ese es el consejo. Trata de ser un modelo para los que creen. Vamos a ver de qué manera. Dale. En la conversión. En la conversión. En la conducta. En la conducta. En el amor. En el amor. En la fe. En la fe. En la pureza de vida. En la pureza de vida. Siga. Hasta que yo llegue. Hasta que yo llegue. Y hasta que vuelva Pablo. Hasta que yo llegue. Es decir, toda la vida. Porque ¿cuándo va a volver Pablo? Hasta que yo llegue. Ve la constancia. Tiene que ser constante. Hasta que llegue. De una vez. Toda la vida. ¿Cuándo vuelve Pablo? Bueno. Hasta que yo llegue. La tarea es larga. Dale. Dedícate a la proclamación de las escrituras. ¿Dedícate a qué? A la proclamación de las escrituras. A la proclamación de las escrituras. Dedícate. Ve la palabra. Dedicación. Constancia. Constancia. Perseverancia. Una. Y otra. 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 Hasta que Pablo vuelva. Otra vez. Hasta que yo llegue. Dedícate a la proclamación de las escrituras. A la exhortación. Y a la enseñanza. Y a la enseñanza. A la exhortación. Y a la enseñanza. Observan como el apóstol se preocupa porque nosotros prediquemos la palabra de Dios. Dediquemos a la exhortación y a la enseñanza. Pero también por otro lado nos muestra que si no estamos dedicados todavía a eso, tenemos que dejarnos enseñar. Tenemos que dedicarnos a estudiar. Dejarnos formar. Yo veo, veo muy triste que dentro de la iglesia la gente no se deja formar. Ni tampoco busca la formación. Yo veo que, bueno, hay algunos que ya están comenzando. Pero he visto gente, por ejemplo, que agarra los videos y comienza a desglosarlos. Van parando y van agarrando la cita, van estudiando la cita, van dominando el tema, va. Y ya tiene hasta un cuadernito guardado. Me llega un protestante y ya tengo aquí como... Pero no solo eso. Van estudiando. Y he visto que otros invitan a los vecinos. Vamos a mi casa a tomarnos un café y ponen una película, un video y vamos a estudiar esto. O en las comunidades he visto que ponen un proyector en la pared y ponen los videos. Van estudiando, se van preparando. Sé que dentro de las comunidades, en las parroquias, los sacerdotes se preocupan de darle alguna enseñanza. Pero, ¡ay! ¡Qué pereza para formarse! Y el versículo 16. Vigila tu conducta y tu doctrina. Vigila tu conducta y tu doctrina. No te descuides. Sele. Y persevera en esta actitud. Otra vez la palabra. Y persevera en esta actitud. Esta es la palabra clave. Y persevera en esta actitud, ¿vale? Si obras así. Si obras así. Te salvarás a ti mismo. Te salvarás a ti mismo. Y salvarás a los que te escuchan. Y salvarás a quienes te escuchan. Dios te quiere utilizar como instrumento de salvación. Dios te quiere utilizar como utilizó los apóstoles. Hacer pescadores de hombre. Pero para eso hay que permanecer. Hasta que Pablo vuelva. Estudiando las escrituras. Saboreándolas. Predicándolas. Enseñando. No nos cansemos. No nos cansemos de predicar la palabra del Señor. Hagámoslo. Por eso usted verá que ahora Pablo también a Timoteo. Pero en el capítulo 4. Pero de la segunda carta. Ya en la segunda carta. En la segunda carta. De Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 1. En adelante. Pablo viene a decirnos la tarea que ustedes y yo tenemos ante Dios. Una tarea muy importante. Segunda de Timoteo 4.1. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús. Juez de vivos y muertos. Te ruego. Te suplico. Siga. Que ha de venir y reinar y te digo. Predica la palabra. Otra vez. Predica la palabra. Por tercera vez. Predica la palabra. Eso es lo que tienes que predicar. No tienes que predicar otra cosa. Si aquí hay catequista. No levanten la mano. No me interesa. Pero si aquí hay catequista. Eso es lo que usted le tiene que enseñar a sus. Catequizando. Si usted no le enseña a los niños la Biblia. Mi respeto señor catequista. Pero lo que decía San Juan Pablo II. Se cumple en usted. Usted está formando ateos prácticos. Debería o comenzar a enseñarle a los niños la Biblia. O dejar de perder tiempo. O dejar que otro enseñe. Porque tenemos el problema. Y cuando lo vamos a superar. Cuando los catequistas tomen conciencia. Que a los niños o se les predica la palabra de Dios. O se preparan ateos prácticos. Que mañana dejarán la iglesia. Después de haber hecho la primera y última comunión. Y adiós. Y después. Usted a donde va a encontrar a su niño de catecismo. En el culto evangélico. Si el alumno no aprendió. Es porque el maestro no enseñó. Mis respetos. Para los catequistas que tienen. Títulos. Diplomados. Doctorados. Pero que no predican la palabra de Dios. Mis respetos. Pero la tarea que Dios nos manda. Es predicar la palabra de Dios. Hasta que no se corrija ese error. Dentro de la iglesia. No podemos ver. Que nazca la semilla del reino. Que es la palabra de Dios. En los niños. Y seguiremos viendo niños y jóvenes en el mundo. Y lloraremos por ellos. Y diremos. Es que los jóvenes. Están perdidos en el mundo. Es que el mundo absorbe a los jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque todavía no se le ha formado. No se le ha formado. A ver si yo me recuerdo una citica. A ver, a ver. A ver si la pegamos. Salmo ciento. Salmo ciento diecinueve. ¿Usted se queda donde estaba? Salmo ciento diecinueve. Versículo once. Ojalá y sea el once. Si no es el once, es el nueve. Conservo. Conservo tu palabra. El nueve. Como un joven. No, es una pregunta. Es el nueve, es el nueve, es el nueve. Escuche. Como un joven. No, no, es una pregunta. Pregunte, pregunte. Como un joven. Como un joven. Como un joven. En medio del mundo en que estamos viviendo. En Estados Unidos. Con tanta droga. Con tantos vicios. Con tanta prostitución. Otra vez. Como un joven llevará una vida honesta. Como un joven llevará una vida honesta. Escuchen catequistas. Escuchen padres de familia. Escuchen cristianos. Escuchemos curas. Lo que dice la palabra del Señor. Repítalo. Como un joven llevará una vida honesta. Oiganlo. Cumpliendo tus palabras. Cumpliendo. No, no. Me leyó mal. Cumpliendo tus palabras. Otra vez. Pregunte y responda. Como un joven llevará una vida honesta. Cumpliendo tus palabras. Cumpliendo sus palabras. Pero si en la catequesis no se le enseña a cumplir la palabra. ¿Para dónde va Vicente? Para allá. ¿Para dónde va la gente? No saben. Y es que así andan los jóvenes hoy. ¿Saben cómo andan los jóvenes hoy? Usted sabe que una vez. Por aquí también pasan garzas por el cielo. Estoy volando, ¿sí? Aquí también hay. Bueno. Iban las garzas volando. Y en la mañana volaban para allá. Y en la tarde regresaban para acá. Todo el tiempo. Y una nube lo estaba observando. Y una vez. Una vez. Una nube curiosa. Dijo. Yo quiero saber para dónde van las garzas todos los días para allá. Y luego cuando regresa. Y se acercó a la última. Para que nadie la detectara. Se acercó a la última. Y le va la garcita volando. Y le dice. Señora Garza. Disculpe la pregunta. Pero usted me podría decir. Para dónde vuelan ustedes todos los días. Tan felices. Tan contentas. Y para dónde van ahorita. Hacia dónde se dirigen. A qué lugar van. Y le dice la garza. Perdone. Perdone. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que yo soy la última. Pregúntele a la primera. Ella es la que sabe. La nube. Sa. Sí. La nube. Se va. Alcansa la primera. Y le dice. Señora Garza. Perdone la pregunta. ¿Usted me podría decir. Hacia dónde vuelan ustedes? Y le dice. No se da cuenta que estas me vienen empujando. Pregúntele a ella. Esta me traen arriada. ¿Para dónde va Vicente? Para allá. ¿Para dónde va la gente? Así andan los jóvenes. Los jóvenes no saben para dónde agarrar. Los jóvenes no saben para dónde agarrar. Y dice la Biblia. ¿Y cómo podrá un joven en medio del mundo. En pleno siglo XXI. Permanecer. En los caminos del Señor. Ah. Ya. Hay una respuesta. Hay una salida. Sí. Se puede. Sí. Se puede. Sí. Se puede. Cumpliendo su palabra. Abra. Así. Así es que se puede. De otra manera. No se puede. Ciertamente hermanos. Ustedes verán. Que todo joven. Llega un momento en que. No sabe qué hacer. Y hasta se pierde. Por eso en las escrituras de San Lucas capítulo 2 versículo 41 en adelante. Jesús perdido y hallado. En el templo. ¿Qué edad tenía? Se perdió a los 12 años. No es Lucas 2.41 en adelante. No es casualidad. No es casualidad. ¿Por qué Jesús se pierde a los 12 años? Porque es la edad en que todo joven se pierde. Es la adolescencia. Y ahí todo el mundo se pierde que no sabe para dónde agarrar. Pero qué curioso. Qué curioso. ¿A dónde encontraron a Jesús? En el templo. Y sabe por qué me gusta leerlo desde el 41. Porque en el 41 dice que todo el tiempo María y José iban al templo. Y cuando el niño se perdió, ¿a dónde lo encontraron? En el templo. En castellano. Si el papá y la mamá iban todo el tiempo a las cantinas, ¿a dónde iban a encontrar al niño? Y si iban allá, aquí como que se llama eso, donde pierde la gente plata jugando. Y si van todos los días al casino, a la edad de 12 años, cuando el hijo se pierde, ¿dónde lo van a encontrar? En el casino fumando droga y perdiendo dinero y después tomando licor por allá y haciendo sinvergüenzura. ¿O no? ¿O no? Sí, 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 sí. Allá lo vamos a encontrar. Entonces la Biblia es clara. Pero nadie quiere creer en la palabra del Señor. Se nos olvida que hay que predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. ¿Ya lo leyó o no? Ya. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Predica la palabra, pero no solo predica. Insiste, insiste, insiste. ¿Qué significa insiste? Que hay personas que son muy duras. Y que hay que decirle una y otra y otra y otra vez hasta que cale. Insiste, insiste, a tiempo, cuando te quieren escuchar, a destiempo, cuando te dicen ¡Cállate! ¿Por qué mejor no te callas? Cuando te dicen conmigo estás perdiendo el tiempo. Cuando te dicen yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana, usted verá qué hace. A mí no me predica, vaya a predicarle a otro. A tiempo y a destiempo. Siga. Rebatiendo. Rebatiendo. Hay que rebatir a los que están equivocados a decirle, no, esto no es así, es así. A los protestantes hay que decirle, no, eso no es así, así. Rebatiendo. Amenazando. Amenazando. Si usted no hace las cosas como dice la palabra de Dios, hay de usted. Mañana lloraré con usted. ¿Qué vamos a hacer? Siga. O aconsejando. O aconsejando, no hagas esto, mira, mira que Petronilo hizo eso y mira lo que le pasó. Mira que Pánfila hizo eso y mira lo que le pasó. Aconsejando. Siga. Siempre con paciencia. Ah, la palabra de Dios, hay que predicarla siempre con paciencia. Porque es una semilla y hay que esperar que algún día nazca y crezca. Siga. Y dejando una doctrina. Y dejando una doctrina. No me puedo salir de la doctrina de Cristo. Dale. Pues llegará un tiempo. Y estamos en él. En que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Ya no soportarán la sana doctrina. Siga. Siga. Sino que se buscarán maestros a su gusto. Ya andan buscando maestros a su gusto. Eso hay ahorita oferta. Las sectas están de oferta. Venga. Venga conmigo. Pare de sufrir. Vente conmigo. Oferta maestros a su antojo. Siga. Hábiles en captar su atención. Hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad. Cerrarán los oídos a la verdad. Por eso hay que predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Porque la gente tiene los oídos tapados. Y la única manera de destapárselos es con la palabra de Dios. Cerrarán los oídos a la verdad. Y se volverán hacia puros cuentos. Y se volverán hacia los cuentos de viejas. Si usted no cree en la palabra de Dios, entonces se va a puros cuentos. Hermanos, es importantísimo que usted y yo nos dediquemos a leer la palabra de Dios. A gustar la palabra del Señor. Yo creo que aquí se cumple. Aquí se cumple lo de aquel muchacho. Aquellos hombres que se fueron una vez. Eran científicos. Científicos locos. Expertos. Y estaban cansados de tanto estudio y se fueron al campo a descansar. Tenían que cruzar un río. Y no sabían cómo cruzar porque no sabían nadar. En eso venía un campesino en una canoita, remando. Lo pararon. ¿Será que nos pasa para allá? ¿Cuánto nos pide? Nos pasa para allá. Dame por ahí unos pesitos. Montaron. Y le dice uno de los científicos, le dice al campesino. ¿Usted ha escuchado hablar del internet? Y dice el campesino, ni sé qué era eso. El uno mira al otro y dice, este pobre campesino ha perdido la mitad de su vida. Y el campesino bajó la cabeza. Después siguieron y le dice, ¿usted ha escuchado hablar del hombre que fue a la luna? Me acabo de enterar de eso. Ni sabía. Este hombre perdió la mitad de su vida. No sé para qué vive usted. Perdió la mitad de su vida. Y el campesino bajó la cabeza. Siguió nadando. Siguió remando. Cuando iba a la mitad de río, vino un remolino y agarró la canoa. Y le dijo al campesino, ¿ustedes aprendieron a nadar? Y dice, no, ustedes no perdieron la mitad de la vida. Ustedes perdieron la vida completa porque esto se hundió. Sabían muchas cosas. Sabían muchas cosas. Pero lo más importante, no lo sabían. Yo sé que aquí me están escuchando doctores, ahogados, ingenieros, arquitectos, de todo. Que han leído, que han estudiado, que han tenido un recorrido, una experiencia y que han trabajado en la iglesia. Son catecúmenos, son corcillistas, son carismáticos, son legionarios, son del grupo, son del camino, son... A mí qué me importa. Si usted no ha leído la palabra del Señor, usted no ha perdido la mitad de la vida. Usted perdió la vida completa. Y está perdiendo tiempo dentro de la iglesia. Y está haciendo estorbo. No, se lo digo mejor, no soy tan duro. No, no soy tan duro. Epa, a partir de ahora no pierda el tiempo. Comience a sembrar las semillas del reino. Para eso Dios te trajo aquí. ¿Cree que es casualidad que esté aquí? No. No, no es casualidad. Es que en los planes de Dios está que usted estuviera aquí. Porque tienes un buen corazón. Porque tienes una fe grande. Porque es un hombre, una mujer que está preocupado por el mundo. Lo que está pasando en el mundo, en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Y usted dice, Heme aquí, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Para eso estamos aquí. Y no podemos esperar que lo hagan otro. No podemos esperar que lo hagan otro. Tenemos que hacer como el Rey León. El día que estaba en la fiesta. Usted sabe que el Rey León hacía una fiesta todos los años. con los animales y repartían tequila esa. Y repartían tequila. Y ya estaban medio tomados. Habían tomado los animales. Y entonces resulta que hacía falta agua. Se acabó el agua. Había que buscar agua. Y dijo el Rey León, Bueno, hay que buscar agua. Pero estaba la fiesta bien prendida. Y la cosa estaba buena. Nadie, nadie. Un voluntario. Nadie. Dijo el Rey León, Bueno, tocará que mandara a alguien. Bueno, le toca al animal más feo. Ir a buscar agua. El sapo mira al murciélago y el murciélago mira al sapo y le dice, ¿Qué me mira? Agarra la vasilla y vamos. Aquí tendríamos que ser como el sapo. ¿Qué me mira? Agarra la vasilla y vamos. Esto es para nosotros. No tenemos que esperar que sea para otro. No, no, no es para otro. Es para ti. Es para mí. Porque el Señor cuenta con nosotros. Por eso nos trajo aquí. Y si no, ¿Para qué estamos aquí? ¿Casualidad? No. Que Dios cuenta contigo. Un día contó con doce apóstoles. Después llamó a otros setenta y dos. Y lo mandó a donde él quería ir. Donde él pensaba ir. Y él pensaba ir también a estos lugares de Estados Unidos. A su parroquia. Y usted es miembro de ese grupo de los setenta y dos. Y yo soy grupo de los doce. Pero todos somos del grupo. Y no nos podemos sacarle el cuerpo. Vamos a dar. ¿Hasta qué hora es, Padre? ¿Hasta qué hora es, Padre? Sí. Bueno. ¿Ustedes dicen? A ver. Los que quieren ir a comer ya, levanten la mano. Por favor. Los que quieren que sigamos, levanten la mano, por favor. Usted dice, Padre. Unos quince minutos más. Eh, listo. Unos quince minutos más. Y, y, y vamos. Amados, queridos hermanos. Yo no sé cómo meterles, inyectarles a ustedes el amor hacia la palabra del Señor. Yo no sé cómo mostrarles la importancia de la palabra del Señor. Quisiera que miráramos el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo, San Mateo, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Donde ustedes, donde ustedes, Mateo 8, versículo 5 en adelante, donde ustedes podrán descubrir, según Jesucristo, que pasa con la persona que cree en la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús de esa persona? A ver si usted se anima. Mateo, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pongan la lupa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Basta que digas una palabra y mi sirviente se curará. Siga. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían. Escuche lo que dijo Jesús. Les aseguro. Les aseguro. Les aseguro. Por tercera vez. Les aseguro. que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. A ver, a ver, a ver. No he encontrado a nadie, ni siquiera en Israel, que tenga tanta fe. A ver, a ver, y la fe del hombre, ¿en qué se basó? Di una palabra. Y mi sirvo. Cuando Jesús vio a un hombre creyente en la palabra, dijo, no hay fe más grande que esa. Teológicamente, ¿qué nos está diciendo? Que la fe viene de creer firmemente en la palabra de Dios. Gústeme o no me guste. Si está escrito en la palabra, lo escrito, escrito está. Así me... Acuérdense, un primo mío, una vez que estábamos haciendo una película de Semana Santa, Semana Santa de Jesús, el Viacruces, en vivo. Y entonces me parió una idea buena. Voy a buscar a la gente de la calle, los muchachos malos de la calle. No voy a meter gente de iglesia, pura gente de la calle. Y busqué pura gente de la calle, como 100 personas. Los más malos los puse a gritar, ¡Crucifícalo! 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 A los más malos. Los malandros esos. Y me busqué al primo y le dije, ¡Epa, primo! No estaba metido en las cosas de Dios. Le dije, ¿por qué usted no acompaña? ¿Le gustó la idea? Y le dije, usted sirve de pilatos. Dijo, ¡Ah, bueno! Está bien. Lo vestimos de pilatos, bien. Le compramos ropa, lo vestimos. ¡Ah, es emocionado! El primo muy emocionado. Sí, le dijimos lo que tenía que hacer. Practicamos la obra muchas veces. Entonces, cuando llegamos, había gente, pero así, cantidad, y las cámaras filmando. Cuando llega, traen a Jesús ante Pilatos, y a Pilatos se le olvidó lo que iba a decir. Yo estaba, yo estaba por allá, y él me miraba, y yo le decía. Se paró, y yo, me trajeron a Jesús, le dijeron algo ahí. Dijo, lo he escrito, escrito está. Se sentó. Dieron vuelta por allá con Jesús, lo volvieron a traer a Pilatos. Lo he escrito, escrito está. Yo no aguantaba la risa. El hombre se le olvidó todo. Lo único que no se le olvidó a él, y yo no quiero que a ustedes se le olvide, lo he escrito, escrito está. No hay una fe más grande que la de ese hombre. Si ustedes y yo lográramos creer eso, hermanos, tendríamos la fe más grande de Estados Unidos. Se lo aseguro. Porque así dijo Jesús. Les aseguro. No he encontrado en Estados Unidos una fe tan grande como aquel hombre, como aquella mujer, que crea en la palabra del Señor. Y el soldado dio la explicación. Porque yo que soy subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y le digo, ¡Eh! Ven. Y viene. Y le digo, ¡Haz esto! Y lo hace. Si yo que soy un simple soldado, un simple soldado, me obedecen, ¿cómo será cuando Dios pronuncia su palabra? Si no, hagamos un ejemplo. ¿Va acá? Un momentico usted. Sí, usted es gordito. Aquí. Póngase frente para allá. Ajá. Levanten la mano derecha. Bájela. La izquierda. Bájela. Acáchese. Acáchese, acáchese. Ajá. Levántese. Vuelva a su sitio. Gracias. Miren ustedes de gordito. Pesa. Yo no moví ni un dedo. Y lo trasladé de allá para acá. Le hice levantar una mano. Lo hice agachar. Y lo senté de nuevo. Y no moví un dedo. Con una palabra mía de yo, lo moví. Si la palabra mía de yo tiene poder, ¿cómo será la de Dios? Por eso la Biblia dice que por su palabra fue hecho todas las cosas. Y a mí me gusta la tradición, la traducción, una traducción de la Biblia. No sé qué traducción tenga ustedes ahí, pero me gusta una traducción de la Biblia de Juan 1, 1, 1 en adelante, cuando dice, en el principio era la palabra, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Yo no sé qué traducción tiene ustedes, pero léanla a ver si la pegamos con la traducción. ¿La de Jerusalén? Ah, no, la de Jerusalén. Déjame ver. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Siga. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Ah, esa me gusta, esa es la traducción que me gusta a mí. Otra vez. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Por tercera vez. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Siga. Y sin ella no se hizo nada. Ah, escuche, escuche. Por ella, por la palabra, se hizo todo. Y sin ella no se hizo nada. Y nosotros al revés. Con la palabra no hacemos nada. Y sin ella hacemos todo. Qué grosería. Y nos llamamos cristianos. El mundo fue hecho por la palabra. Y la palabra de Dios sí tiene poder. Pero hay que practicarla. Y ustedes y yo, nos cuesta creerle a Dios. Nosotros le creemos a los hombres. Pero a Dios nos cuesta creerle. Qué triste, hermano. Qué triste. ¿Por qué no creerle la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice tal cosa, no le pongamos adorno. Creamos en la palabra y listo. El problema nuestro es que le damos vuelta a la palabra. Y segundo, porque toreamos la palabra. ¿Ustedes le han enseñado la lección divina? ¿Alguna vez han escuchado hablar de la lección divina? No. La lección divina es una manera de degustar la palabra de Dios. Y en la lección divina hay un momento donde se dice, se hace una pregunta. ¿Qué le dice a usted la palabra de Dios? A usted. Entonces le dice, a ver, a usted, Alberto. ¿Qué le dice la palabra de Dios a usted? Allí, este, por ejemplo, vamos a ponerle. Bueno, Marta y María, que leímos. Entonces le dice, bueno, ahí la palabra de Dios nos dice, no es, ¿qué nos dice? ¿Qué le dice a usted? Pero siempre que nos hacemos la pregunta, ¿qué me dice a mí? Le sacamos el cuerpo. Dimos, ¡ole! ¿Cómo lo toreamos? La palabra de Dios nos dice, ¡ole! No es conmigo. Nos dice. Pero cuando yo leo la palabra de Dios y me pregunto, ¿qué me dice a mí? No soy torero. La palabra de Dios me va a golpear. Fuerte. Y cuando llego, por ejemplo, donde dice, no hay que decir groserías. Digo, eso es conmigo. Y cuando llego, le digo, y le dice, no hay que ser chismoso. Le hacemos, ¡ole! La palabra de Dios nos dice, no hay que ser chismoso. Nos dice, no, no, así no es. La palabra de Dios me dice a mí que no debo ser chismoso. ¡Uy! Eso sí golpea, eso estremece. Es como el borrachito, ¿no? El borrachito cuando el padre estaba predicando la palabra de Dios. Y decía, porque la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Y decía el borrachito, ¡eso, parejito! ¡Dígale más! ¡Dígale más! Y la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. ¡Eso, parejito! ¡Dígale más! ¡Dígale más! Y la Biblia dice que los adulteros no entrarán en el reino de los cielos. ¡Eso, parejito! ¡Dígale más! ¡Dígale más! Y la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¡Ay, ya este padrecito comenzó a hablar tonterías! yo mejor me voy ¡Olé! así nos pasa, toreamos la palabra de Dios no nos dejamos impactar por la palabra de Dios ella tiene el poder para transformar nuestra vida hermanos sí, la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra vida solamente que usted y yo no nos lo creemos pero si leyéramos por ejemplo Romano capítulo 1 versículo 16 lo que puede hacer la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo en nuestra vida Romanos 1 versículo 16 yo no me avergüenzo del Evangelio yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios porque es poder de Dios para la salvación de todos para la salvación de todos no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos ¡Ah caramba! si creyéramos eso no tendríamos pena no tendríamos vergüenza en predicar la palabra del Señor llevaríamos la palabra de Dios sin miedo sin miedo no importa que me critique que me insulten que digan lo que quieran no me importa mira como dice ya primera de Tesalonicense capítulo 2 versículo 1 en adelante primera de Tesalonicense capítulo 2 versículo 1 en adelante bien saben hermanos que esa visita nuestra no fue en vano acabamos de ser muy maltratados e insultados en Filipos pero confiados en nuestro Dios nos atrevimos a anunciarles el mensaje de Dios mira, 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 mira pasamos por pruebas pasamos por tormentas pero nosotros nos atrevimos a predicarle el Evangelio de Dios repítalo otra vez bien saben hermanos que esa visita nuestra no fue en vano acabamos de ser muy maltratados e insultados en Filipos pero confiados en nuestro Dios nos atrevimos a anunciarles el mensaje de Dios epa a pesar de que lleva piedra palo no importa así nos atrevemos a predicar la palabra del Señor nosotros no queremos arriesgar nada por predicar la palabra del Señor sigan enfrentando nuevas luchas les dijimos verdades no teníamos propósitos sucios y no hubo engaño no Dios mismo Dios mismo nos ha examinado y nos ha encargado su Evangelio y por tanto nuestra predicación procura agradar no a los hombres sino a Dios el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio por tanto si vamos a predicar el Evangelio no tenemos que agradar a los hombres sino a Dios eso debe tenerlo ustedes presente si vamos a predicar la palabra de Dios no tenemos que mirar si la gente le agrada o no le agrada eso no importa lo que tengo que mirar es que tengo que predicar ser fiel a la palabra de Dios que le guste o no le guste mala suerte pero no debo agradar a los hombres debo agradar a Dios y eso es lo que tenemos que tener presente si así lo hacemos entonces nosotros somos fieles servidores del Señor si no lo hacemos estamos perdiendo el tiempo vamos a ver otra otra a ver si vemos esta última segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 en adelante por eso investidos misericordiosamente del ministerio apostólico investidos misericordiosamente del ministerio apostólico dale no nos desanimamos no nos desanimamos dale y nunca hemos callado nada por vergüenza y nunca debemos callar nada por vergüenza cuando vamos a predicar la palabra de Dios tenemos que predicar la palabra de Dios guste y le que no le guste y no por vergüenza no podemos callar nada dale ni hemos procedido con astucia o falsificando la palabra de Dios tampoco se puede falsificar la palabra de Dios tampoco se puede predicar con astucia buscando otros intereses el único interés que debe haber cuando se predica la palabra de Dios es sembrar la semilla y no se debe falsear la palabra de Dios aunque esa palabra me estremezca aunque esa palabra incluso me caiga a mí mismo debo predicarla aunque yo sé que ahí está a lo mejor una persona y le cae esa palabra mala suerte si le cae una vez me tocó que era a mí predicar la palabra de Dios y resulta que era una misa donde estaban los políticos estaba el gobernador que era el papá del presidente estaba la mamá estaba el alcalde que era el hermano del presidente y estaban los grandes allí y cuando voy a leer la palabra de Dios resulta que estaban los mandamientos y dentro de los mandamientos no robarás y yo tenía que predicarlo si predicaba se iban a poner bravos y si no predicaba ¿qué iba a hacer yo? predicar ¡naaa! cuando prediqué la palabra de Dios se movían se paraban se sentaban y yo me hacía el loco más nunca me volvieron a invitar sí pero le prediqué no tenemos que tener miedo en predicar la palabra de Dios dale por el contrario manifestando abiertamente la verdad hay que predicar manifestando abiertamente la verdad la verdad del evangelio no lo que yo pienso no es que yo yo pienso que no señor si usted va a predicar la palabra de Dios es lo que dice la palabra de Dios no lo que usted piensa y eso es un error que se está cometiendo ahorita un error muy grande porque a veces se está predicando lo que la persona piensa y no lo que dice el evangelio y tenemos que ser fieles a lo que dice el evangelio en todo he escuchado por ejemplo alguno que dice con el respeto que merece por ejemplo el tema de los homosexuales es un tema fuerte con el respeto que merecen los homosexuales porque tenemos que respetarlos y la iglesia nos enseña a respetarlos y Cristo nos enseña a respetarlos a todos pero una cosa es el respeto y otra cosa es decir que eso está bien que eso no es pecado la iglesia nos enseña que hay que respetarlos que hay que tratarlos como personas que hay que invitarlos a la santidad a la castidad y todo eso pero aquel que diga que eso no es malo que eso no es pecado no ha leído las escrituras no ha leído las escrituras ahora no es que lo vamos a mandar al infierno y no no solamente decir eso es pecado y como cualquier otro pecado se llama la conversión y punto pero no podemos ah no porque usted sabe en la sociedad que estamos o que hay gente que no le no entonces mejor de eso no hablemos si usted va a predicar la palabra de Dios o para que la gente para que la gente diga que que soy un predicador bueno un predicador moderno pues digo que estoy en la moda si la moda la gente del mundo hoy dice que eso no es malo pues yo también repito como un loro eso no es malo aunque la palabra de Dios diga que es pecado no me importa yo lo que quiero es que la gente pues diga ay que predicador bien bueno eso es un predicador actualizado no así no es se predica con la verdad siga nos recomendamos a nosotros mismos delante de Dios frente a toda conciencia humana bueno entonces tenemos que ser nosotros modelo para los demás si nosotros le pedimos a los demás que vivan el evangelio tenemos que hacer el esfuerzo de vivirlo claro nunca lo vamos a vivir a la perfección pero al menos que la gente se dé cuenta que estamos luchando por vivir el evangelio que estamos en eso que vamos todos en ese camino pero que Dios cuenta con nosotros bueno me dijeron que 15 minutos ya llevamos 25 minutos me pasé 5 minutos 10 minutos que vamos a ver que vamos a ver